gente muy buenas a todos espero que tengan una muy buena semana y como sabes todos los martes aquí en república manga te traigo el vídeo de la semana yo vengo con un tema que viene preocupando un poco y es la falta de los shonen pilares en la mítica revista shonen jam como ya saben hay muchos vídeos hablando del tema y obviamente yo tampoco quería dejar pasar la oportunidad y también darte mi opinión así que ya con esto gente arranquemos bueno gente viendo que actualmente dos de los grandes pilares que fueron en la shonen jam como lo fueron jujutsu kaisen habiendo terminado el 30 de septiembre pasado y también habiendo concluido boku no hiro al igual que también algunas otras obras que también finalizaron este año la pregunta que se nos viene a la cabeza es quiénes van a ser los próximos pilares de la shonen jam cuáles serán los próximos manga shonen que compartan la portada junto a one piece y también porque no hunter hunter ya bueno también otros más como por ejemplo sakamoto days dan dadan entre tantos otros que están ahí digamos escalando para poder llegar a la cima bueno entre todos estos mangas se disputan estos puestos y bueno a consideración de los gustos de la mayoría de los consumidores en japón de la shonen jam y teniendo en cuenta las ventas de copias vendidas en la shonen jam podemos hacernos una clara idea de las preferencias del público japonés y teniendo en cuenta esto estas son algunas de las obras que podrían estar en el top de la shonen jam y bueno también porque no ser pilares black clover sakamoto days blue box kayu número 8 bueno entre otras y no las nombro porque sí sino que las nombro porque son las que más ventas tienen en japón actualmente pero bueno ahora voy con mi opinión personal aparte también te invito a que me de las tuyas dejando aquí abajo en la caja de comentarios de este vídeo tu opinión bueno estas obras que acabo de mencionar no me parecen malas de hecho algunas me gustan pero no considero que sean pilares a lo que fueron otros grandes títulos en aquellos viejos tiempos como por ejemplo ronikenshin slam dunk en su momento naruto bleach y bueno y el mítico dragon ball gente que fue una locura entre otras también y es muy sabido en japón que los gustos occidentales difieren mucho a sus gustos títulos que fueron éxitos en occidente y en europa pero en japón no tanto como por ejemplo el manga de chainsaw man o también otros sin ir más lejos hasta también en un tiempo también lo fue aquí en los noventas que en japón no era tanto el éxito que tuvo pero en occidente arrasó y la razón de esto es simple sí aunque no lo parezca es bastante simple la fórmula de los sonen exitosos en japón es algo que nosotros ya conocemos muy bien y día a día lo estamos viendo por ejemplo personajes principales con algún trasfondo de soledad problemas familiares o poderes dormidos que aún no comprende pero que esto no obstaculiza al protagonista de ir por sueños u objetivos ya que generalmente son apasionados y nunca se rinden sumado eso la alta la cantidad de personajes secundarios que tienden a formar grupos y también categorías y esto que les menciono básicamente no es malo y de este tipo de fórmulas salieron cantidades de mangas que lo podemos ver día a día en todo lo que es el formato shonen obviamente también habiendo excepciones en los mangas que por ahí no tienen la fórmula del son en típico pero digamos pero están ahí casi rozando el signo pero se quedan digamos en lo que es el manga shonen bien nosotros con nuestra mentalidad occidental a veces pensamos que modificar un poquito esa fórmula no es malo de hecho hubo muchas historias con bastante potencial que parecían ir un poco solo un poco más fuera de este método narrativo y por un momento pensamos que podrían ser grandes éxitos que si abrimos el abanico de manga que vamos a encontrar muchos muchos de ellos que lamentablemente no tuvieron éxito en japón que tuvieron que publicar mangas en otro lado pero bueno lamentablemente como ya sabrán los japoneses les cuesta bastante salir de lo lineal y es por esto que la shonen se están viendo actualmente muy pocas obras que tengan las fuerzas para cargar con el peso de ser un pilar y también un gran éxito dentro y fuera de japón de todas maneras sabemos que esto es cuestión de tiempo o al menos bueno yo espero que aparezca una de esas obras que la rompan y se conviertan en un pilar en de esta mítica shonen jump aunque por el momento hay que esperar hay tantas horas que todavía no sabemos vamos a esperar que salgan unas cuantas más y ahí vamos a ver qué es lo que pasa bueno ustedes se acuerdan mucho tiempo antes de hablar en el 2000 casi bueno 90 2000 había muchas obras recurrentes a partes de las principales que estaban en el top hoy en día tenemos obras así recurrentes cada tanto la carencia de buenos títulos se debe a la falta de creatividad dentro de los mangakas o las nuevas generaciones en japón cada vez le atraen conceptos diferentes bueno y en mi opinión creo que se debe un poco a ambos factores bueno para mi gente honestamente les digo la verdad para mí creo que actualmente one piece va a seguir estando siempre de acá uno dos o tres o cuatro años más también se va a levantar mucho creo que hunter hunter también va a estar ahí como pilar pilar y creo que abajo me vienen pechando kagurabachi tenemos también sakamoto days blue box y bueno entre también unas cuantas más que nombre a lo largo del vídeo que creo que se merecen estar digamos también ahí en el top también me enteré que hicieron un concurso lesiones para encontrar nuevos artistas con nuevas ideas y ese tipo de cosas que la verdad que encontramos cuando ustedes vean la shonen jam plus van a encontrar un montón de mangakas con diferentes ideas estuve el otro día leyendo un poco y la verdad que están muy buenos todos pero bueno algunos siguen el concepto básico otros nos animan a romper digamos esa esa pared que es digamos lo lineal y también porque no de sorprender con algo nuevo que la verdad que en japón esto se ve bastante seguido ya que hay muchos mangas que sorprenden con sus temas y con sus ideas innovadoras hay algo que yo a gente por ahí no me canso de sorprender porque salen mangas de cada tema y cada cosa que vos no terminas de sorprenderte y la verdad que te dejan con más ganas de seguir leyéndolo y eso es lo bueno que tiene el manga shonen que te atrapa y con sus poderes con sus viñetas con sus dibujos hace que te enamores mucho más del género no te olvides de abajo dejarme tu comentario y también tu opinión acerca de cuál es para vos serán los próximos pilares de esta mítica revista llamada shonen jump bueno ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este vídeo y tampoco te olvides de suscribirte al canal activar la campana para no perderte ninguna de las próximas novedades manga y vídeos de todos los martes y que también estoy pensando gente en sacar por ahí algún otro vídeo como lo hacía los domingos domingo manga o algún otro día de la semana también déjame abajo qué opinas bueno como siempre te ha hablado marcelo y nos estamos viendo recién en el próximo vídeo chao